Las imágenes que estamos viendo son del Estadio Internacional de Porto Alegre, el Beira Río. Como pueden ver, completamente inundado por las inundaciones que ha habido en la ciudad de Porto Alegre. No solo en la ciudad, sino en toda la provincia, en todo el estado del Río Grande del Sur. Es una tragedia inmensa. Ha sido la mayor inundación de la historia de la provincia. Es realmente un caos. La ciudad está completamente inundada. No la ciudad completa, pero muy buena parte de la ciudad. Casi más del 80% de la ciudad no tiene agua potable. La luz no ha vuelto. Todavía sigue todo inundado. Así que es realmente una situación muy caótica. Y bueno, te quiero comentar qué es lo que está pasando en Brasil y cómo va a seguir el fútbol brasilero a raíz de esta situación. Obviamente que el fútbol queda totalmente en un segundo plano. Hay cosas muchísimo más importantes que el fútbol. Y la tragedia, lo que ha pasado acá, es algo muy triste, increíble. Y es realmente muy, muy, muy fuerte. Les voy a mostrar algunas imágenes también del estadio de Gremio también. Y de cómo va a pasar. Porque bueno, más allá de todo esto, del dolor y toda la tragedia que ha sucedido con la ciudad, la verdad es que esto empezó más o menos en el primero de mayo. Martes 31, primero de mayo, por ahí empezaron las lluvias. Que empezó a colapsar las cosas. Lo primero que sucedió fue en el interior de la provincia, en otras ciudades, ciudades como Lallado y otras zonas, a donde de tanta lluvia que hubo, transbordó y se rompió una represa hidroeléctrica, un dique. Y a partir de ahí, bueno, el agua avanzó. Como toda esa agua desemboca en el lago Guaíba, que es el lago que costea la ciudad de Porto Alegre. Bueno, cuando esa agua fue llegando hacia el lago, empezó también llovió en Porto Alegre. Pero principalmente con esa agua que venía, ahí la creciente se hizo tan grande que superó por mucho el tamaño de... O sea, la altura del lago y transbordó y pasó. Bueno, el lago tenía unas compuertas, unas cosas para prevenir ese tipo de inundación, que estaba en 3 metros 80, una cosa así, el nivel máximo de altura. Bueno, en este momento el lago está en 5 metros y medio. Entonces, por más de 2 metros ha superado la profundidad. Por eso es que ha sido un desastre y una tragedia total. Inundó muchísimo, muy buena parte de la ciudad, el aeropuerto de Porto Alegre, bueno, todo eso. Y hoy estamos ya a jueves, jueves 9 de mayo, y todavía el lago ha bajado muy poco, no ha bajado de los 5 metros. Entonces, esto empezó a colapsar ya el viernes, el jueves 2 de mayo, viernes, y estamos casi cumpliendo una semana. Y todavía lo que ha bajado del lago es muy poquito. Entonces, obviamente, de nuevo, hablando primero de la tragedia humanitaria, del desastre que es, imagínate lo que es una ciudad de ese tamaño, una semana entera en esta situación, y 7 días y las horas que pasan y la cosa no se soluciona, se dice que se va a solucionar recién para el fin de semana, porque de a poquito el lago va bajando, y bueno, se va a ir. Y la semana que viene, que sería, estamos hablando del 10, 11 de mayo, es que va a empezar de verdad, digamos, la reconstrucción de la ciudad, limpieza, organización, porque todavía el agua está, entonces no se puede hacer nada. Solamente sobrevivir, rescatar a la gente que está ileada, que está perdida, y bueno, intentar con mantimientos, digamos, ir salvando a la gente, ponerlas en escuelas, todo ese tipo, así que es una situación tremenda realmente. Y bueno, y en ese, en todo este contexto, está el fútbol. Y bueno, la Libertadores, la Sudamericana, el gremio está jugando la Libertadores, está en el grupo de estudiantes internacional, juega la Sudamericana, en el grupo de Belgrano, y también el campeonato brasileño. Entonces, lamentablemente, siempre las miserias del fútbol empiezan a haber polémicas y peleas y disputas de algo como el fútbol, cuando pasan cosas mucho más importantes como es esto. Yo les quiero comentar un poco sobre cómo va a pasar. La verdad es que los equipos de Río Grande del Sur, que son tres que están en primera división, es Gremio, Inter y Juventude. Les quiero mostrar la tabla de posiciones acá. Ya este fin de semana no jugaron exactamente por lo que venía pasando. Entonces, ya se jugaron cinco fechas del campeonato brasilero, y Gremio, Juventude, que es de Callias do Sul, una ciudad que también fue atingida, y bueno, internacional, no han jugado sus partidos. Gremio tenía que jugar con Crisiuma, Inter tenía que viajar a Belo Horizonte, jugaba con Cruzeiro, y Juventude jugaba con Atlético Goianiense. Bueno, la verdad es que los próximos partidos tampoco se van a jugar ya el fin de semana que viene, porque simplemente no se están ni entrenando los equipos. No tienen cancha para jugar los partidos, no tienen tampoco, como se dice, CT, o sea, dónde entrenarse, porque se han inundado los centros de entrenamiento también, aparte de que no hay agua en las casas, es todo un caos. Y encima de todo eso también está, bueno, el aeropuerto. El aeropuerto de Porto Alegre está inundado, así que ya se sabe, ya se anunció que durante todo el mes de mayo no habrá vuelos. El aeropuerto no puede abrir por lo menos hasta el primero de junio, de mínimo. Entonces, es imposible hacer un partido en Porto Alegre hasta que no haya vuelos, porque como Belgrano, por ejemplo, estudiantes o cualquier equipo va a viajar de avión hasta Porto Alegre. Entonces, la situación, digamos, en términos de lo que tiene que ver con la parte deportiva, está claro que no hay manera de que se juegue ahí. Y bueno, ahí empiezan los temas de, mientras les quiero mostrar algunas imágenes, empieza la discusión de si hay que parar el fútbol o no. Como pueden ver acá en la inundación, en la ciudad. Muchísima agua. Pero les quiero mostrar algunas imágenes para que entiendan. Acá, este es el estadio de Gremio, por ejemplo, es también totalmente lleno de agua. Esto va a demorar mucho para que vuelva a estar en condiciones de jugarse un partido acá, así como en el estadio de Inter. No es solo que se vaya el agua. Este es el del Inter, que veíamos el video al inicio. Pero el aeropuerto está así, ¿ves? El aeropuerto está completamente lleno de agua. Entonces, por eso es que durante por lo menos un mes, no se pueden haber vuelos en Porto Alegre. Y en este momento no hay vuelos, no hay ómnibus, no hay absolutamente nada. Ahí está, la cantidad de agua aquí. Así que bueno, la verdad que es realmente una situación demasiado triste. Y como dije antes, el fútbol poco importa en estos momentos. Hay cosas muchísimas más importantes. Y la verdad es que, bueno, el campeonato brasileño no se va a parar. No se va a parar porque no tienen fechas, porque Brasil es un caos. El calendario ya tiene, por los campeonatos estaduales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en los primeros videos sobre el fútbol brasileño acá en el canal? Que les contaba en los campeonatos estaduales y cómo eso complica el calendario. Bueno, para que se den una idea, el campeonato brasileño durante la Copa América no para. Se sigue jugando el campeonato brasileño sin los jugadores que van a viajar a la Copa América. Bueno, los equipos tienen que seguir jugando los partidos, Flamengo, todos ellos, sin los que van a estar en la Copa América. Bueno, encima, ahora estos partidos que se deben, entonces realmente no tienen cómo y no lo van a hacer. Tendrían que terminar el campeonato en enero del año que viene, una cosa así. Pero no lo van a hacer. La verdad es que de movida le han dado 20 días de suspensión a Gremio, Inter y Juventud. O sea, los partidos de ellos por las próximas 3-4 fechas no se juegan y se van a marcar más adelante cuando todo vuelva a la normalidad. Los clubes no aceptan eso, dicen que quieren otra cosa, que se pare el campeonato porque no van a volver a entrenar. No es que el lunes que viene están entrenando de nuevo. Entonces no saben cuándo van a volver a entrenar y no les interesa pensar en eso ahora, lo cual tienen toda la razón del mundo. Del lado de la Comebol, ya prontamente suspendieron los partidos de ellos, tanto de esta semana, que es la semana del 8-9 de mayo, como la semana siguiente, que sería la fecha 4 y la fecha 5 de la Libertadores. Y bueno, faltará ver qué va a pasar con la fecha 6. Gremio tenía que jugar con Guachipato de Chile. Les quiero mostrar acá en la tabla. Tenía que jugar con Guachipato de esta semana, por la fecha 4, en lo que es el grupo con estudiantes. Este partido no se juega. Y la semana que viene, estudiantes tenían que venir acá a Porto Alegre a jugar contra Gremio. Ese partido ya está cancelado también y para jugarlo en la cancha de Gremio, por lo menos para más allá de junio. No se sabe si dentro de un mes, a mitad de junio, ya estará habilitado de nuevo el estadio, si el aeropuerto estará abierto de nuevo. Entonces eso es toda una incógnita que no se va a saber todavía por una semana o dos semanas. Hasta mitad de mayo no se sabrá sobre eso. Entonces, tal vez, probablemente termine pasando que Gremio e Inter tengan que empezar a jugar sus partidos en otras ciudades acá de Brasil. Después, en la última fecha, Gremio tiene que recibir a The Stronger. Esto es el 29 de mayo. Entonces todavía estamos a 20 días de ese partido. Seguramente, dentro de 20 días en el estadio de Gremio, ya se sabe que no se podrá jugar. Es seguro que no. Pero tal vez la Comebolo obligue a Gremio a jugar en otra ciudad de Brasil, que viaje a Santa Catarina, acá a Paraná, a Curitiba, a la cancha de la Clínica Paranaense, una cosa así, y termine jugando. ¿Qué debe ser lo mismo que va a terminar pasando con el campeonato brasileño? En algún momento, Gremio e Inter van a tener que volver a jugar y probablemente tengan que hacer algunos partidos fuera de su ciudad hasta que se normalicen. En el grupo de la Sudamericana, Inter tenía que jugar con Tomayapo. Esta semana es el partido que se ha suspendido. Y en la semana que viene, la fecha 5, tenía que recibir a Delfín de Venezuela, de local, lo mismo que pasa con el partido de Gremio. No hay condiciones de que eso pase. Entonces habrá que encontrar algún otro lugar. Y el día 28 de mayo, Belgrano tenía que venir acá para hacer la última fecha del grupo jugando contra Inter. Bueno, ese partido no se sabe todavía, todavía no está postergado. A principio, faltan 20 días para ese partido. A principio, Inter y Belgrano se va a jugar el partido en esa fecha. No hay nada definido. Pero es seguro que en Porto Alegre no. Si el partido se juega el día 28 de mayo, no será en Porto Alegre. Será en alguna otra ciudad de Brasil. Y si no, bueno, se suspenderá y se dejará para junio y tal vez durante la Copa América. La parte de la Libertadores es más tranquilo de resolver porque como los octavos de final van a empezar recién después de la Copa América, o sea, en julio, vos tenés todo el mes de junio para poder marcar los partidos con tiempo. Que se jueguen, son solo dos grupos y no complica toda la, digamos, no hay que parar el campeonato entero. Ya en el campeonato brasileño, bueno, está este tema que se está hablando y bueno, ahí empieza a haber disputas de todo lado, aprovechamiento, la miseria de siempre del fútbol. Pero bueno, la realidad es que el campeonato brasileño no se va a parar. Por más que intenten que hagan presión y que sea lo correcto, no sé qué, en la práctica eso no va a suceder. Gremio e Inter van a estar junto con Juventus debiendo algunos partidos y más adelante los van a tener que devolver seguramente durante la Copa América y otras cosas van a tener que jugar más partidos para ponerse de nuevo a tiro. ¿Cuándo se vuelve a jugar en Porto Alegre? Como les dije, no se sabe. Seguro que durante el mes de mayo será imposible y habrá que ver cuándo el aeropuerto vuelva a funcionar y bueno, y cuándo queden, los estadios, todo va a estar en condiciones. La verdad que mando un saludo y las condolencias a toda la gente que está pasando por esa situación, que como dije al comienzo del video, es mucho más importante que el fútbol, todo eso que está sucediendo. Pero bueno, les quería comentar un poco la tragedia que se ha vivido allá y cómo eso afecta también al fútbol, que bueno, este es un canal de fútbol. Así que gente, les mando un abrazo y nos vemos en un otro video.